Música Todos tenemos miedos. Empecemos por aquí. Un ser humano está estrechamente vinculado a la tenencia del miedo. Una persona que no tenga miedo es un bicho raro. Los miedos son territorios comunes determinados culturalmente. Esto es muy fuerte. Todos nuestros miedos están centradísimos en las mismas cosas. Es casualidad, no es cultura. Y en las organizaciones, los miedos son también territorios comunes, determinados culturalmente. Y por lo tanto, mucho más gestionables de lo que pensamos. Música ¿Qué pasa con los miedos recurrentes pequeños? La intensidad puede ser más baja, pero sin embargo van dejando un pozo mucho más elevado. Y explico esto porque este es el miedo principal que más afecta a las organizaciones. Los miedos que las organizaciones o hacen más daño a las organizaciones son miedos de intensidad baja, son a veces incluso temores, más que miedos, pero van dejando un pozo muy, muy elevado. Yo propuesto hoy como una idea así creativa, ¿por qué no generamos el Fear Manager, el director de miedos o el gestor de miedos? ¿Por qué? Porque eso ayudaría muy bien a explicitar que no pasa nada, que en todas las organizaciones hay miedos y los miedos no se van a erradicar. Como decía, sencillamente se tienen que aprender a gestionar y no pasa nada. Yo creo que sería algo muy terapéutico y que hablaría mucho en pro de una empresa. La principal terapéutica de mí de una organización es la información y la comunicación. Ya lo he dicho, al final con transparencia, con información, con comunicación y con confianza se curan o se reducen o se resitúan la mayor parte de los miedos. Así que un gestor de miedos al final sería un gran gestor de comunicación interna. ¿Qué sucede en las organizaciones? Es que hay momentos, momentos de disrupción tecnológica, digital, digiticidio, que hablaba Juan Carlos, momentos de evolución, que hay que cambiar cosas y hay que romper protocolos y hay que cambiar hábitos. Y esto genera un miedo absolutamente espectacular. Por lo tanto, la reflexión es y la consecuencia organizativa es ¿en qué aspectos dejo a mi gente cambiar protocolos y en cuáles no? No podemos cambiar los protocolos de todo porque dejaremos de ganar dinero. La gran reflexión es ¿qué aspectos permito esto? Esta es una decisión exante, absolutamente objetiva, que una compañía debe tomar si quiere aprender o si quiere lograr que se venzan miedos dentro de la organización. Que es delimitar y dirimir en qué aspectos permito o no romper los protocolos. Todo el mundo sabe que existe, pero se obvia. Y a veces, muchas veces, tampoco sabes cómo expresarlo, no saben cómo obviarlo en hechos. La gente deja de hacer cosas o hace las cosas de forma diferente, pero muchas veces no sabes que hay un miedo detrás de no hacer algo o hacerlo de forma diferente. Creo que le hacemos demasiado poco caso a ese tema en las organizaciones, en general en la vida. Y es algo que deberíamos de aprender a gestionar mejor. Y deberíamos de invertir más recursos en gestionar esos miedos, en conocerlos, en manejarlos. No ver solo el lado negativo del miedo. Hay que saber utilizarlo como un reto, como algo atractivo, como una oportunidad de mejora para la empresa. Decidimos que queríamos unir esas competencias, las queríamos llevar a la música. Y ver cómo la música te podía ayudar en la delegación, en la comunicación y en la gestión de equipos. Conseguimos eso, que las personas trabajaran en equipo, que las personas perdieran ese miedo, que las personas compartieran también, porque el último cierre final fue con todo el comité de dirección de la compañía, que compartieran, que vean que no hay jerarquías, estar en un ambiente distinto. Y eso lo llevan los mandos y lo transmiten a sus equipos. ¡Gracias!